¡Suscríbete al canal! Pues un poquito desilusionante hasta el momento, amigos. Así es, la realidad es que es un tema bien interesante porque no sabría cómo decirles, pero ustedes saben que yo soy una persona bien sensible. Yo puedo ver el futuro en el cuestión de Voice Love, puedo predecir cosas, amigos, definitivamente. Y yo sinceramente siento que nadie quiere seguir con el proyecto de Cherry Magic Tailandia, amigos. Así es, la IMM está súper desilusionada. Estamos viendo un año fuerte para la IMM porque ha habido poca retribución, sobre todo a nivel mundial, poco recibimiento de los nuevos proyectos de la IMM este año. Y si de por sí, ahí les va, si de por sí estamos viendo un mal recibimiento de todas estas series que han salido, que prácticamente ya salieron todas, ya faltan súper poquitas. Y realmente no estábamos viendo un boom brutal, no estamos, ahora sí que no estamos extasiados, no estamos súper felices. Ha sido un mes bajo en cuestión de números en el caso de la IMM. Y pues imagínate, si es el caso, por ejemplo, de Only Friends, de Dangerous Romance, de series que la gente estuvo esperando a lo largo del año. Imagínate de una serie que fue mal recibida simplemente con el hecho de la noticia, amigos. Y es que justamente nos remontamos a el año pasado cuando confirmaron la adaptación tailandesa de esta serie, manga, también, tiene diferentes formatos. Muy famosa, pues ahora sí que la serie se hizo legendaria en Japón. Fue la serie que inicia el tema del Boys Love en Japón, las series y todo el rollo y así. Y actualmente tenemos una industria suficientemente sana del Boys Love en Japón. O sea, entonces imagínate cuánto es la importancia de Cherry Magic, ¿no? Es muy, muy importante. Y pues sí, o sea, le fue súper bien, fue increíble. Pero cuando anunciaron, eso fue en 2020, cuando anunciaron apenas el año pasado que la IMM compró derechos para adaptarla. Bajo el protagonismo del 10U, ¿no? Porque imagínate, o sea, es la IMM, es una gran serie, es el regreso de una de las parejas más esperadas de la IMM, ¿no? Imagínate, es una de las parejas primarias, ¿no? Que inician todo esto en el mundo del Boys Love, de la IMM y todo el rollo. Y aún así, la gente recibió mal la noticia. Porque justamente somos un poco delicados respecto al tema de querer hacer cosas. Querer cambiar cosas que ya están muy bien hechas, ¿me entiendes? En el caso de Cherry Magic, Cherry Magic es perfecta en Japón, no necesita ningún cambio, no necesita que la vuelvan a contar de ninguna u otra manera. No hace falta absolutamente nada, no hace falta cambiarle nada a Cherry Magic Japón. Entonces, la gente dijo, uh, o sea, te estás metiendo con una joya del Biel. La IMM, que ya viene años cajeteándola y que las fans se dan cuenta del asunto, dicen, oye, pues ahora sí, ¿qué pasó con eso, no? ¿Por qué tocas esta serie que es intocable? O sea, la verdad, no se concibe, ¿no? Además de que recordemos que el Tenio como tal, pues no está en muy buenos términos justamente porque la gente también es un poco celosa con sus actores. Y el hecho de que no hayan estado trabajando durante bastante tiempo, pues da mucho de qué pensar, ¿no? Da mucho de qué pensar, este, y justamente empieza el tema de los rumores. Hace bastante tiempo justamente se vieron involucrados en temas de polémica y cosas así, ¿me entiendes? Entonces, a pesar de que en su momento fueron una pareja muy famosa, pues actualmente lo que buscan es reparar esa imagen. Porque la realidad es que no fueron buenos términos con los que se fueron, ¿no? Con los que se separaron en su momento el Tenio. Entonces, este, volvemos a lo mismo y yo también soy partidario de ese pensamiento. No creo que haya sido la mejor idea de ninguna manera. No creo que sea el proyecto para el Tenio. No creo. Tampoco creo que haya sido justamente la mejor idea. En vez de dedicar todos esos recursos, toda esa investigación, todo, ahora sí que todo el recurso humano que tiene la IMM, el dinero y todo en general, pues lo hubieran dedicado a una serie chingona, a una serie nueva, a innovar, a imponer moda, ¿me entiendes? A hacer cosas realmente innovadoras. Entonces, no nada más echarte un refrito del refrito del refrito, o sea, ¿de qué estás hablando? No, no, la verdad no sé exactamente qué está pensando la IMM en ese sentido. Creo que es un fracaso total, será un fracaso total el tema de Trey Magic. Y justamente, pues la IMM como que deja ver ese pensamiento, deja ver que está enterada de lo que la gente opina. Porque justamente cuando la confirmaron el año pasado, ni siquiera sacaron trailer, ni siquiera hubo más allá de unas pequeñas fotos conceptuales. Justamente porque la IMM quería saber cómo iba a ser el recibimiento simplemente de la noticia. El recibimiento fue brutalmente malo, o sea, la gente no lo aceptó del todo, la gente estaba muy sensible al respecto y todo. Y entonces, pasan seis meses, o sea, te das cuenta de cómo están las cosas. Pasan seis meses hasta que nos dan un trailer, un trailer que la verdad es bueno. O sea, les voy a decir una cosa, y ustedes saben que soy completamente honesto. Es un trailer bueno, pero no es un trailer suficiente. No es un trailer suficiente. Entonces, la serie como que no, justamente no termina de ajustarse a la vara que dejó Japón. Es que al final del día volvemos a lo mismo. Mucha gente dirá, es que no hay que compararlas. Pues es que es inevitable. O sea, el comparar las series, el comparar las versiones va a ser 100% inevitable. Y cuando han pasado este tipo de cosas, en el 90% de las situaciones en donde hay una serie y un remake, el remake siempre termina perdiendo. Entonces, la realidad es que se pone complicado el asunto para el TNU y todo ese rollo. Y para acabarla, y para acabarla, el trailer que vimos era un trailer piloto. Era un trailer piloto. O sea, ni siquiera está terminada la serie. O sea, solamente han pasado seis meses. Ha pasado tantísimo tiempo. Y apenas están trabajando en un trailer piloto. Que quiere decir que apenas van a empezar a grabarla. O sea, imagínate cuán cansados, cuán flojos están todos los de la producción. Que realmente se nota que tienen miedo. Se nota que no quieren hacer el proyecto. Porque saben que va a ser una perdedera de dinero. Y entonces se están dando largas y largas y largas. Cuando en otras producciones que hemos visto este mismo año. Pues se han grabado en cuestión de un mes, mes y medio. Y ya están completamente listas para salir al aire. Y el caso de Cherry Magic ha pasado prácticamente un año. Y no podemos verla salir. Ni siquiera, pues llevan un avance considerable en cuestión de producción. Apenas están empezando a grabar. Apenas están haciendo las cosas. Y la realidad es que se nota complicada la situación para la serie en el futuro. Porque quién sabe qué vaya a pasar, amigos. Lo mismo con el Tenew. El Tenew ha intentado promocionarse de mil y un maneras. Y la realidad es que la fama que tuvieron ahí como por 2018-19. Fue maravillosa. Pero definitivamente el Tenew no es ni la sombra. De lo que fueron en su momento, ¿no? Como pareja. Y es bien triste. Es bien, bien triste ver como de repente este tipo de parejas. Por más que intentan regresar. No pueden porque ya las fans o una de dos. O se llenan como de rencor. O simplemente le prestan más atención a otros actores que son más nuevos, ¿no? Entonces, no sé, amigos. Así yo lo dejo. Dejo la situación. Se pone muy complicada. Para la gente que me ha estado preguntando que cuándo Cherry Magic. Pues esperenla sentados, amigos. Porque definitivamente se va a tardar muchísimo. Va para largo. Definitivamente. Y la verdad es que sí sigue causando bastante intriga. Y sobre todo porque desafortunadamente este proyecto se va a prestar a desafortunadas comparaciones. Justamente con la japonesa. Y desafortunadamente todavía dijeras. La japonesa es mala. La japonesa tiene áreas de oportunidad. En donde la YMN podría hacerlo mucho mejor. La realidad es que no. O sea, si yo te pudiera decir. Que, o sea, el mundo del Boys Love tiene series malas, medio malas. Ahí con áreas de oportunidad. Si yo te pudiera dar una lista de series literalmente perfectas. Una de ellas sería Cherry Magic. Entonces definitivamente meterse con una joya como esas fue un error desde un principio. Yo no sé por qué lo hicieron. Y pues a ver, amigos. A ver qué pasa. Ya los derechos de autor ya se pagaron. Por más que quieran darle largas. Ya, este... Pues ya, o sea, ni modo. Nos chingamos todos. Y ahora sí nos vamos a tener que echar Cherry Magic. Y pues ni modo. Si la hacen mal. Esperen lo peor en general. Porque estamos fieros, ¿no? En fin, amigos. Yo los dejo. Pues déjenme lo que opinan ahí en los comentarios. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!